Ante la nueva incertidumbre por la aparición de la nueva variante denominada Omicron, España se está viendo obligada a endurecer los controles de seguridad de viajeros a su territorio, mediante su anuncio en el BOE más reciente. Por ello, muchos pasajeros provenientes de América Latina están preocupados por su llegada a España, pues hay rumores sobre posibles cierres de fronteras al país. Así que en este video te contaremos cuáles son los cambios a los requisitos para viajar a España, cómo son los supuestos cierres fronterizos y qué medidas ha adaptado España para la llegada de viajeros procedentes de América Latina. ¿Qué nuevas medidas ha tomado España para recibir viajeros? En el BOE se publican las modificaciones a las disposiciones de recomendación establecidas por el Consejo de la Unión Europea sobre las restricciones temporales de los viajeros no esenciales al espacio Schengen y el posible levantamiento de dicha restricción. Señalan que cuando la situación epidemiológica de un tercer país o región empeore rápidamente, y en particular cuando se haya detectado una variante preocupante o varias variantes de interés, los Estados miembros aplicarán medidas excepcionales. Estas pueden incluir la limitación temporal de los desplazamientos de los viajeros, la realización de pruebas antes de la salida o el autoaislamiento o cuarentena, incluso si se ha recibido una pauta de vacunación completa. Debido a que en los últimos días se ha detectado un incremento significativo del número de casos de enfermedad pandémica en una provincia de la República de Sudáfrica, esto ha llevado a la identificación de una nueva variante que presenta numerosas mutaciones relacionadas con un posible aumento de transición y disminuye la capacidad de neutralización por parte de los anticuerpos. Esta nueva variante se ha denominado B.1.1.5.2.9 y se encuentra en investigación por parte de la Organización Mundial de la Salud, quien a la ha llamado Omicron. Igualmente a estos pasajeros provenientes de países de alto riesgo, independientemente de su estado de vacunación o de haber pasado la enfermedad, se les exigirá un certificado diagnóstico de infección activa con resultado negativo realizada a 72 horas o test rápido de antígenos de 48 horas antes de su llegada a España. Los certificados deberán estar redactados en español, inglés, francés o alemán. En el caso de no estar en ninguno de estos idiomas, deberá ser traducido al español por un organismo oficial. En el momento de completar el formulario de control sanitario, deberán introducir los datos que allí solicitan para que les genere el código QR con la denominación documental control y deberá estar acompañado por la correspondiente certificación sanitaria y en los controles solicitarán el documento de identidad del viajero para evitar fraudes. Al listado de países de alto riesgo han sido incluidos 7 países del sur de África, los cuales son los siguientes. Botsuana, Suazilandia, Lesotho, Mozambique, Nambidia, Sudáfrica y Zimbabue. Puede corroborarse los criterios de inclusión o exclusión en la lista de países de riesgo o alto riesgo en la página oficial del Ministerio de Sanidad. Esta es la que estás viendo en pantalla en estos momentos o en la web de España que también está en estos momentos en pantalla y debe tenerse en cuenta que estas listas las revisarán cada 7 días. Es por eso que los países miembros del estado Schengen han decidido el pasado viernes cerrar fronteras para la entrada de los viajeros no esenciales procedentes de esos países catalogados de alto riesgo, esto por lo menos por 14 días, afectando así los vuelos desde Sudáfrica y todos estos países mencionados anteriormente. Por otro lado, aunque Alemania, Italia, Países Bajos, España y Francia ya habían adoptado esa suspensión antes del anuncio de la posición comunitaria. Es de anotar que Nambidia conformada al listado de países seguros y de un momento a otro pasó a la lista de países de alto riesgo. Es por esto que debemos estar atentos a los cambios que han surgido a última hora y verificar estos listados que van cambiando de forma sorpresiva y extraordinaria para que no tengamos inconvenientes a la hora de planificar un viaje. Es importante destacar además que a los turistas procedentes de terceros países que no están incluidos en el listado de países de alto riesgo y en el listado de países seguros deberán seguir presentando los requisitos sanitarios que exigen para ingresar al territorio español, los cuales son los siguientes. La pauta completa de la vacuna autorizada por España y completar el formulario de control sanitario para obtener el código QR con la denominación fast control o control rápido. Esto para facilitar que el control sanitario a la entrada a ese país se haga de manera más ágil. Por otra parte, recordemos que en el caso de América Latina, la lista de países catalogados como seguros para viajar como turistas a España son los siguientes. Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. A quienes no se les está exigiendo requisitos sanitarios, solamente tienen que llenar el formulario de control sanitario digital para que les genere el código QR y los demás requisitos de inmigración. ¿Pero qué países han cerrado fronteras temporalmente? Israel, por su parte, tras un año de cierre de fronteras, ha sido un mes que había autorizado el ingreso de vuelos de todo el mundo a su territorio. Pero debido al comportamiento del Omicron, nuevamente cierra totalmente sus fronteras por dos semanas a partir del 28 de noviembre, los cuales pueden ser prorrogables dependiendo del comportamiento de los contagios por el virus. Igualmente, Marruecos ha cerrado sus fronteras a partir del 29 de noviembre y por 14 días con opción de prórroga, según el avance de los controles sanitarios. De este modo, se ha visto afectado el turismo procedente de España, especialmente que para estas fechas se celebra el Día de su Constitución y que junto con la fiesta religiosa de la Inmaculada Concepción, muchos de sus nacionalidades acostumbran viajar a este hermoso país en plan de descansos durante el puente festivo. Como medida de prevención del gobierno marroquí, ha anunciado que prohíbe todos los festivales y eventos culturales y artísticos para controlar la propagación del virus. Asimismo, Japón ha tomado la decisión de cerrar sus fronteras a partir del 30 de noviembre y hasta el 15 de diciembre con las mismas disposiciones que se prorrogan o no, dependiendo de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos de la pandemia. Por otro lado, en el caso de Austria, aunque no ha cerrado sus fronteras hasta el momento, el gobierno se ha visto en la necesidad de volver a confinar a la población e incluso impuesto obligatoriamente la vacuna a todos los habitantes a partir de febrero de 2022. Esto debido a la baja tasa de vacunación y la alta incidencia de contagios en su población. Situación similar está atravesando Eslovaquia, quien ha optado por un confinamiento de dos semanas, ya que ha ido en aumento los contagios. Este confinamiento se dará para todos los ciudadanos a partir del viernes 26 de noviembre y solamente pueden salir por razones esenciales, como comprar alimentos, medicamentos e ir a trabajar o vacunarse. Por su parte, Italia está impulsando programas de vacunación y está presionando a la población a tomar conciencia para que se inmunicen. Está restringiendo el acceso a lugares públicos y haciendo obligatoria la vacunación para un grupo de trabajadores públicos. Por otro lado, en Zagreb, capital de Croacia, los habitantes se han manifestado pacíficamente contra la vacunación obligatoria impuesta por el gobierno, siendo el país de la Unión Europea que tiene una de las tasas de vacunación más bajas. Portugal, a pesar de ser líder en la campaña de vacunación, anuncia que la nueva semana de enero de 2022 habrá cierres de fronteras. Portugal tenía restricciones preventivas para el ingreso de pasajeros por vía aérea. Sin embargo, a partir del 1 de diciembre y hasta el 9 de enero de 2022 habrán controles a los viajeros que ingresen por vía terrestre desde España. Independientemente si están vacunados o no y se les pedirá una prueba PCR negativa tomada 72 horas antes, un test de antígenos negativo tomado 48 horas antes. Como vemos, en este momento la situación de Europa y a nivel internacional está siendo muy caótica, por lo que la recomendación es que si tienes un viaje a cualquier país de este continente, se debe consultar diariamente con los consulados de los países donde se pretenda viajar, ya que los requisitos pueden variar de un país a otro y en cualquier momento. Hey, si te ha gustado esta información no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Deja tu like y tus comentarios en la parte de abajo y nos vemos en un próximo video.